Aplausos Vamos a presentarles una canción que va dedicada a las mujeres desaparecidas, torturadas, violadas, asesinadas por ser luchadoras, por ser mujeres. Aplausos 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 ¡La canción, la capacidad de los mujeres! Voy a cantar un sonido El valor de las mujeres Les digo que así podemos Hacer también los trabajos Que necesitan nuestro pueblo Enero noventa y cuatro Con las almas en la mano Guerra contra el olvido Sin importar de consecuencia Entregamos hasta la vida Si no hay mujer No hay revolución Así como hay señal de tierra No hay ser viviente Educando a los niños Constructoras de la nueva humanidad Para que el pueblo vive en paz Con libertad y democracia Con libertad y democracia Y su dignidad Formándonos para la salud Y la de la madre tierra Les diga un día sana Sabiéndola trabajar Con su lugar le vale la pena Si no hay mujer No hay revolución Así como sin la madre tierra No hay sedimentes Y la capacidad Va más allá de la creencia Inútil es el inferior Somos mujeres y hasta Comerar el pueblo podemos Comerar el pueblo Comerar el pueblo Voy a cantar un corrido El valor de las mujeres Les digo que si podemos Hacer también los trabajos Que necesitan nuestro pueblo Enero noventa y cuatro Con las armas en la mano Con las armas en la mano No hay mujer No hay reformación No hay reformación Así como sin la madre tierra No hay reformación No hay reformación No hay reformación Enero noventa y cuatro Pa' que el pueblo viva en paz, con libertad y democracia, justicia y dignidad. La vida con ella sana, sabiéndola trabajar. La vida con ella sana, sabiéndola trabajar. Si no hay mujer, no hay revolución, así como sin la madre tierra. No hay ser viviente. Nuestra capacidad va más allá de la creencia. Nuestra capacidad va más allá de la creencia. Inútil es ser inferior. Somos mujeres y hasta gobernar el pueblo poder. Nuestra capacidad va más allá de la creencia. Nuestra capacidad va más allá de la creencia.